Noticias de Venezuela y el mundo Día 33 de invasión rusa a Ucrania Inician preparativos para una nueva ronda de negociaciones Comienza el 33º día de invasión rusa a Ucrania Es un día de preparativos para una nueva ronda negociadora entre Ucrania y Rusia Con el objetivo de alcanzar un alto al fuego Está claro que se celebrará en Estambul y que será esta semana Pero no acaba definido que día comenzará Noticias Actuales 24.7 Noticias al Instante Puestavoces de la presidencia turca Iberáki Kalin Confirmó en su cuenta de Twitter este acuerdo para un encuentro en esta semana entrante Pero sin dar fechas concretas Según el negociador ucraniano David Arashima La próxima ronda la celebrará en Turquía del 28 al 30 de maestro Mientras que el jefe de la delegación rusa Vladimir Bendisky Sostuvo que el encuentro tenía lugar del 29 al 30 de marzo Estos son los últimos acontecimientos en el 13º día de invasión La presión de Ucrania, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky Afirmó este domingo que Rusia debe retirar sus tropas del país Antes de que se afirmen cualquier documento Sobre la no obsesión de Ucrania a la OTAN Y las garantías de que seguridad a cambio Sija Kiev a varios países grandes como Turquía y el Reino Unido Necesitamos un acuerdo con el presidente Vladimir Putin Los garantes no firmarán nada si hay tropas Señaló una entrevista con medios rusos independientes Entre ellos el portal Medusa Ubicado en Letonia Y periodistas, la cadena de televisión prohibida Dash El diario económico de Comerzán Y el autor Mijail Sugar El mandatario confirmó que está dispuesto a aceptar el estatus neutral Y no nuclear del país Tal como exige Rusia A cambio de garantías de seguridad En cuanto a las exigencias rusas de Ucrania Reconoce a la península de Crimea como parte de Rusia Y la independencia de la autoproclamada república De Nostek, Luganskis y Luganskis Zelensky dijo que es un tema que debe abordarse y resolverse Señaló además que otros puntos que están en la mesa de negociación con Rusia Como la protección del idioma ruso en Ucrania Está siendo discutido Pero explicó que está dispuesto a aceptar un compromiso Esto podría tener la fórmula de un mutuo respeto a los idiomas de los ciudadanos de países vecinos El regulador de las comunicaciones Rosmundart ha afirmado que estos medios no deben publicar la entrevista Y advirtió que determinará el grado de responsabilidad y tomará medidas de respuestas Según Medusa Clases telemáticas en Kiev Las clases telemáticas para los escolares deben arreglar este lunes en la capital de Ucrania Según anunciaba el alcalde de la ciudad Vitaly Kokich El 29 de marzo se arreglará el proceso educativo en la capital en línea Estará más adaptada a las condiciones actuales y con diferentes plataformas educativas para los estudiantes Dijo el alcalde en el mensaje colocado en la red de Telegram Una tarea importante hoy es que la ciudad viva y trabaja incluso en condiciones tan difíciles de ley marcial Resaltó en el mensaje y afirmó que los rusos están tratando de intimidarlos Pero que eso no va a funcionar Ucrania refuerza el control de la capital y la región de Kiev Pero creen que Rusia intentará romper de nuevo la resistencia después de recuperarse en territorio bielorruso Al tiempo que proseguirá su ofensiva en el sur y el este de Ucrania Especialmente en Donbass Se asignaron varias unidades al área de Chembrovri en la región de Kiev Para su protección y reubicación a Bielorrusia Con el objetivo de restaurar capacidad de combate Señaló este domingo el mandato general de las Fuerzas Armadas de Ucrania Es posible que después de la implementación de estas medidas Es el agrupamiento y fortalecimiento de las fuerzas Los ocupantes reunieron las acciones para bloquear Kiev desde la dirección suroeste Según los combates en Mariupol Las fuerzas rusas han ganado mayor parte del terreno en el sur de Mariupol Donde continúan los intensos combates mientras que Rusia intenta capturar el puerto Según señaló este lunes el último parte del ministerio británico de la defensa sobre la guerra en Ucrania Sigue en peligro Chernobyl La ocupación rusa de las instalaciones de las centrales nucleares de Chernobyl Pueden originar un catástrofe que solo afecta a los ucranianos Aseguró este lunes el 50 de Telegram La ministra para la reintegración de territorios ocupados temporales de Ucrania Ilnia Bereshchut Los ocupantes siguen militarizando la zona de exclusión de Chernobyl Esto presenta un riesgo muy serio de chanar las duras aislamientos construidas sobre la cuarta unidad de estación después de su explotación en 1987 Los cargos de Estados Unidos insistieron este domingo en que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia E intentaron matizar las declaraciones del presidente estadounidense John Biden Quien estaba proclamando que su homólogo ruso Vladimir Putin no debe seguir en el poder Fueron apenas unas palabras al final de un discurso de 27 minutos en Polonia Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder Expresó Biden La frase no estaba en el texto que le habían preparado sus asesores Y enseguida Casa Blanca se apresuró a dejar claro que Biden no habría anunciado un cambio de política exterior de Estados Unidos Que han hecho todo lo posible para evitar ser acusados de injerencia en los asuntos internos rusos Un funcionario de Casa Blanca dijo a los periodistas que Biden No quiere referirse al poder de Putin en Rusia Sino solo subrayar que no se puede permitir que el líder ruso ejerza su poder sobre sus vecinos en la región Inteligencia Ucraniana asegura que Putin tiene previsto culminar la invasión a su país en esta simbólica fecha El pasado jueves 24 de marzo se cumplió un mes desde que la invasión rusa-Ucrania a través de que Vladimir Putin, presidente de Rusia Pretende hacerse con importantes poblaciones ucranianas que deseen independizarse A pesar de que el avance de las tropas rusas parece no mermiar en las últimas horas Se ha revelado que Putin estaría evaluando la posibilidad de poner en alto el ataque militar en esa fecha simbólica Así había revelado la propaganda rusa que propone que el 9 de mayo Fecha de celebración del día de la victoria como fecha de finalización de las remetidas Rusia Según la afirmación disponible entre el personal de las fuerzas almas, la Federación Rusa Se lleva a cabo constantemente una labor de propaganda Que impone la idea de que la guerra debe terminar antes del 9 de mayo de 2022 Compartió a lo largo de la semana el Estado Mayor General de las Fuerzas Ucranianas Luego de recibir los duros ataques liderados por Vladimir Putin Así lo rezañó Infobae Es importante señalar que el día de la victoria es una celebración nacional de gran revelancia para los rusos Ese día cierran muchas oficinas públicas, escuelas y empresas En ese día Putin aprovechará para hacer un importante desfile militar Exhibiendo su poderío militar Que tres misiles lanzados por las fuerzas rusas alcantarían varios depósitos de combustibles en Lviv a la oeste de Ucrania Esto tardaba que se ocurrió luego de que también fueran atacados el aeropuerto y una base militar de esa ciudad Tras la caída de los misiles sobre los depósitos Uno estalló en llamas dejando ver un denso humo negro En la ciudad de Kibi En el ámbito nacional Aseguran que Lácteos Los Andes reactivó su producción nacional de leche y jugos Recientemente se dio a conocer la noticia de que supuestamente la empresa Lácteos Los Andes Ubicada en el estado Lara Había reactivado la producción nacional de leche y jugos Por lo menos en presentaciones de 1.8 litros y 400 mililitros Estamos preparando y envasando jugos de frutas Diferentes sabores Tenemos naranja, manzana, pera y fruit punch En presentaciones de 1.8 litros y de 40 mililitros Aseguró Giovanni Andrede Encargada de asegurar la calidad y frescura de los jugos que se distribuyen en el país Hace los reseños del portal periodístico Aprovecha la oportunidad para prometer que la empresa sigue un procedimiento rigoroso Para mantener la calidad de sus productos